Un videojuego del mítico personaje mexicano Cantinflas podrá ser descargado gratuitamente para teléfonos celulares y tabletas en las próximas semanas, anunció en la Feria Mundial de Televisión de Canes, la compañía Yairostopic, creadora del juego. La primera entrega del videojuego estará lista en breve, disponible en las dos principales plataformas, Android e iOS. Es un juego muy sencillo, pero en realidad lo que buscamos es este entretenimiento de dos o tres minutitos que puedas tener haciendo fila en un banco. Esos son el tipo de juegos que vienen en tendencia ahorita, esos casual games. El director de Yairostopic explicó que los territorios naturales para el videojuego y para las producciones vinculadas a Cantinflas son además de México, países de América Latina, Portugal y España. El videojuego de Cantinflas se enmarca en un proyecto más amplio en torno al personaje que incluye una serie animada promovida en Canes en los últimos años por la productora Tapatía, un largometraje de animación y la salida a la venta de numerosos objetos de mercadotecnia sobre el personaje a nivel mundial. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.